¡Hola YouTube! Seguimos con Horizon Zero Dawn Y... bueno, creo que se dice Horizon, ¿no? No sé, no sé cómo se pronuncia la verdad Lo pronuncio al inglés de Cincinnati Y nada, vamos a ver, tenemos una misióncilla que se llama... Bueno, no es una misión propiamente dicha Hemos encontrado un campamento de bandidos Y... bueno, vamos a ir para allá, tenemos que hablar con un colega que se llama Neil Que tiene una pinta un poco rara, pero bueno, es un tío que mola bastante Así que vamos a ir para allá y a ver qué... Qué hacemos, o sea, para qué sirve esto Qué es esto de los campamentos de bandidos Así que vamos para allá Bueno, pues aquí estamos, esto es el campamento de bandidos Bar le habló de unos bandidos en unas ruinas de metal Ese debe de ser el sitio Habrá que tener los ojos abiertos Sí, porque como no los tengas abiertos te vas a meter una hostia que va a flipar, niña Vale, pues vamos a... No sé, parece que Neil está dentro del campamento, ¿no? Ahí está la alarma, mejor no perderla de vista Yeah, yeah Vale, ahí hay unos prisioneros Unos colegas también, bandido rufián Vale Ahí hay un señor en la puerta, muy majo De portero Prometí reunirme con Barlisona cerca de Ecos Rojos Sí, prometiste Pero estamos haciendo otra cosa, niña Por favor De uno en uno A ver este colega Vale, a ver... Tenemos que ir por la izquierda porque Neil está ahí en la izquierda Eh... Bueno, digo izquierda Eh... Bueno, digo izquierda Ya me entendéis Ahí está la marca Bueno, me han visto bien ¡Corre, prima, corre! ¡Corre como si no hubiera mañana! De hecho, si no corres no habrá mañana, seguramente Así que... ¡Corre, por Dios! ¡Corre! Ahí está Neil ¡Hola, Neil! Ah, me persigue un puto ejército de bandidos Me alegra que hayas venido ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo Interés Común Y llámame Neil Mira allí ¿Ves esas rocas? Unos bandidos se cobijan bajo ellas Pertúrbalas Y ellos se escurrirán Como los gusanos que son Bandidos ¿Por qué han venido aquí? Los Nora tienen problemas Los rumores corren como la sangre Sin valientes que protejan la frontera Los asesinos se cuelan Mi socio y yo los seguimos durante días Era buen rastreador, pero se fue sin mí ¿Y eso que hablamos sobre esa imprudencia? Aún así, lo entiendo Si esperas mucho, tus dedos anhelan el arco Dime ¿Qué tal si los matamos a todos... Juntos? Vale Ni te conozco Ni tengo por qué confiar en ti La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero Con un arco, preocupado por el estado de estas tierras Y un socio desaparecido Yo creo que eres más de lo que aparentas Te lo diré de otro modo ¿Eres una bandida? Pues claro que no Pues no tienes nada que temer de mí Vale, lo hacemos juntos Mejor, ¿no? Mejor... Dos mejor que uno Y si me tienen que matar, que me maten a él también, ¿no? Salvo gritar Adelante, ve primero Estoy impaciente por ver de qué eres capaz Vale Es la alarma Deja que suene y vendrán más Es un regalo Si eres de las heroicas y necesitas un incentivo Tienes a los presos Pues vale Vamos a matar bandidos Vamos a matar bandidos Vamos a matar bandidos, tralala 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 Vamos a matar bandidos Ideal para un viejo remedio Por supuesto, y para matar bandidos es necesario Vale, pues me acerco como una ninja pelirroja con un arco Me quedan dos flechas suficientes para matar a 50 bandidos Mira, hay un pavo Hola Espera, que ahora los maderos esos me tapan la vista Y además viene otro tío Bien Ahí en la cabeza ¡Otraa! ¡Zasca! ¡Muerte humana! ¡Dispalo a la cabeza! ¡Pentaquil! Puede que sea un fiambre Puede que sea un fiambre o puede que no Mira, viene uno ahí corriendo ¡Hola! Tú vas a pasar la misma suerte, hermoso Ah, toma Bien Lo bueno es que mueren de una hostia si les doy en la cabeza Porque hay bichos que no Entonces es bueno, es una buena noticia Un buen detalle Un bonito detalle Que nos dejen matarlos de un tiro Y parece sencillote, así que Creo que no vamos a tener muchos problemas con estos señores Vale, creo que me deberíamos matar al tío que hay arriba, ¿no? Pero primero voy a ver qué hacen estos de abajo El bandido francotirador es el que más me preocupa ahora mismo A ver si estos se van o qué hacemos con la vida O también me puedo cargar a este pavo de aquí Porque el de arriba no... Creo que no está mirando Mira, ahora se va Estoy más que lista para enfrentarle a ti Mierda No nos lo hemos cargado de cabeza Hostia puta, joder Bueno, es nada No solo... Habíamos liado ligeramente Ligeramente solo Pensaba que podía darle en la cabeza Pero sí que es verdad que estaba un poco mal Pero... Mal digo de posición Pero yo qué sé Ah, toma por ti Vale, me voy a esconder los arbustos Que no me vea nadie Uy, este no sé si me ve Si queréis vivir... Mira, ahí hay otro Estos dos, ¿qué van a hacer? Es que no quiero disparar por si vienen Vale, vienen estos Se están movilizando Las tropas de los bandidos Se movilizan Tienen que seguir por aquí Sí Pero somos unos ninjas Y no nos veis ¡Ataque sigiloso! ¡Toma! ¡Toma! Joder, mueren Son blanditos estos, eh Qué diferencia con las máquinas Que son jodidamente difíciles de matar Y de una hostia imposible Bueno, a menos que les des en el ojo A los vigías Pero en general, si no... Vale, hay uno que viene Espero que no me haya visto Vea, vienen dos ¡No, vienen tres! ¡Vienen tres, alegría! ¡Sorpresa! Estos no han reaccionado No han reaccionado Y el otro tampoco Excelente, me encanta Me encanta esta inteligencia artificial Que empiezan a matar uno ahí al lado Y los otros pasan de todo Excelente Vale, ahí vienen dos más Y hay un señor que salía con una marca roja Que no sé muy bien Tom Tom Que el otro no me ha visto, tío Es que es increíble Estos bandidos son un poco manquis Vale Parece que todo vuelve a la paz y tranquilidad Las trenzas van a tardar la vida en secarse Pues córtate las trenzas, niña De calva Como Sineto Connor Vale, hay un pavo A ver si puedo matarlo ahí Es que está rodeado de muchos maderos De estos pinchos Pinchos de madera O como... No sé cómo llamarlo No sé si voy a poder darle Perfecto Soy una francotiradora Ni en el Call of Duty, chatos Vale, eso es el alarma Eso es rojo Vamos a ir por aquí En vez de entrar ahí directo Como si fuéramos Gente muy agresiva Vamos a ser todavía más sutiles Porque soy un tío sutil, ya lo sabéis Soy un tío delicado No veo nada Aquí no puedo darle a este tío Está complicado darle Muy complicado darle Vamos a avanzar por aquí Por un costadito Que no hay nadie Solo está el tío ese ahí dando vueltas Es un lugar propicio para matacar a la peña Vale Por aquí no puedo pasar Ni saltar Por ahí sí Arriba Mira Hola Hermoso Viene uno corriendo Porque no sé Habrá habido los gritos Imagino Aquí hay cosas para coger guapas Registrarlo todo, primos Pero yo voy a coger la casa de su minitro Que tiene buena pinta Oye, este cómo me está viendo Cómo están rojos Cómo me ve Tío Muy bien Muy bien Ni le has hecho algo Has hecho algo Por fin Y fue por el otro lado Bien A ver Están estos aquí abajo Aquí Ah, mira Hay dos que han subido Hola ¿Qué tal? Ataque sigiloso Y el otro que está más parado que la hostia Ataque sigiloso de nuevo Soy una ninja Pelirroja De la prehistoria Putas pociones de salud Vale Allá abajo hay algunos Y está subiendo uno, creo Hola Esto se va a poner sangría A ver Ah Toma, combo Dispara con el techo Y luego hostia en la cara Y luego segunda hostia en la cara Mira Mira Dos más Es que esto es un no parar, eh De experiencia Saco de experiencias Venga Subid Subid Tienen cautivos A esos viajeros A ver Hay uno que está subiendo por aquí Se ha quedado ahí A ver A vaca vez No jodas Que no le puedo dar En serio Qué puta mierda Pues nada Golpeo Me ha visto Allá vamos No dejéis que escapen No me hagas el moonwalker, eh Tantas fichas para este momento Oye, cuidado Ahí hemos completado El campamento de los bandidos Yuhuu Bueno, ha sido sencillote, ¿no? Buscadora ¿Podemos hablar? Vamos a hablar ¿Qué? Oh no Yo Alabada sea la madre ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí Mis amigos y yo Debimos echar a los bandidos De este campamento Muchas gracias Nos robaban Y nos perseguían Por la noche Somos parias No valientes Estamos casi indefensos ¿Desde dónde habéis venido? Algunos llevábamos años Bajando por las tierras sagradas En cuanto a mí La aldea en la que crecí Se quemó en los asaltos rojos Me... Me avergüenza No haber estado allí Pero era un paria Mucho antes de que llegaran Los Karyat ¿Cómo habéis acabado juntos? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros Si la ley lo prohíbe Pero qué esperanza tenemos aquí Fuera del abrazo Si estamos solos No os estaba juzgando Yo también fui una paria Perdóname Haces bien en preguntar Les convencí para que hablaran Les dije que solo nos sentenciaron a ser parias No a morir aquí Un enfoque inteligente ¿Cómo te convertiste en paria? Fui un idiota Me negaba a obedecer Nunca iba de caza Prefería sentarme a descansar bajo un árbol Discutía constantemente con mi familia Me peleaba con otros valientes Un día Una de las peleas fue a peor Un golpe fortuito Fue mala suerte Se cayó Y no quedaba nadie para hablar por mí Por eso me merezco ser un paria Pareces diferente de la persona que describes Espero serlo Todos somos parias Pero debemos juntarnos para sobrevivir El campamento que llegamos a odiar podría sernos útil ¿Nos dejarás quedarnos aquí Aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Claro, por supuesto Esperaba que dijeras Eso, eres Una inspiración para nosotros Gracias Bueno y ahora tenemos que ir a hablar con Neil Para supongo que para completar la misión Está ahí Al otro lado del río Donde lo hemos encontrado al principio Así que vamos para allá A que sienta bien Manténlo dentro un último suspiro Y luego suéltalo No encontré a tu socio Lo mataron No me sorprende Se estaba creciendo mucho Cuando arrasamos el último campamento de bandidos Pensé que estábamos de acuerdo Que disfrutaríamos de la matanza Igual que del reto No pasa nada No hay nada en tierras salvajes Que se nos resista a mí y a voz de dientes ¿Tu arco tiene nombre? El tuyo no No eres un viajero al uso Tu armadura está hecha a medida ¿Y por cómo coges el arco? Dije que era un viajero preocupado Era soldado Pero lo fui antes de que hubiera una guerra ¿Entiendes? Busco en la armadura el punto donde clavar mi flecha Ese es mi sitio Y creo ocasiones para encontrarlo Es como volver a casa ¿Alguna vez has pensado en cazar máquinas? Ah, no tienen esa mirada en los ojos ¿Los bandidos te hicieron daño? Nos hirieron a todos Su vida es asquerosa Y así debe ser su muerte ¿Entonces los cazas para ayudar a otros? No, no Por deporte No puedo esperar más guerras La vida es muy corta y la muerte muy brusca Matas a alguien de una tribu, represalias Cazas un jabalí, quejas y desperdicias la carne Pero los bandidos son muy violentos Siempre plantan cara Y a nadie le importa si los matas Es decir, haces lo correcto por la razón equivocada Hago lo que me gusta Pero ¿qué hay de malo en eso? Hemos acabado ¿Aquí? Eso me temo Pero vivimos en un mundo de ruinas Que atrae a los bandidos como la herida a la infección No dejarás que la infección se quede, ¿verdad? Nos volveremos a ver Puede Si no hay más remedio Si nos cruzamos de nuevo Reconoceremos el trabajo Bueno, pues ya está Hemos completado nuestro primer campamento de bandidos Esa está chuli, ¿verdad? Es una extra más que tiene el juego Supongo que habrá muchos más Dadle un like si os ha molado Suscribíos si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós